Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. Sí, venimos trabajando muy duro desde el comienzo de año y apuntábamos a esto y por suerte se nos dio. Trabajamos la verdad muy duro con un buen grupo de jugadores y más que nada de amigos. Y bueno, tuvimos buenos resultados. ¿Cuál fue la clave de hoy día del partido? Creo que hicimos todo lo que nos planteamos durante la semana anteriormente, las otras semanas también. Y bueno, por eso creo que nos salió todo. ¿Qué significa dar la vuelta y salir campeón con tu club? La verdad es que el primero que me da la primera vuelta, espero que sea mucho más. Y bueno, solo esperaba que podía estar mi papá, pero bueno, seguramente me está mirando a otro lado, me está apoyando, ¿no? Pero bueno, hay que seguir. ¿A él le dedica el triunfo? Se lo dedico a él, seguro, a mi mamá, a mi hermano, toda la gente de Tartal, Tartal Rugby y Mosconi. Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino.